Hola mi gente, ese es el ascensor del piso quinto en la Torre 211 en Bellavista. Y este espectacular apartamento yo lo estoy vendiendo. Aquí tenemos el área de la sala, esto es un recibidor que usted tiene cuando entra al apartamento. Y esta es la sala, una sala amplia con unos ventanales espectaculares, ventanales, miren que bien, ventilación cruzada, una vista excelente. Miren esa avenida que ustedes ven ahí, esa es la avenida Sarasota o la Enriquillo, ahí está Almacenes Unidos, los edificios que dan al mirador. Esto está excelentemente ubicado aquí en el área de Bellavista, Distrito Nacional. Esta es la sala, miren la decoración, miren que belleza de apartamento. Aquí tenemos el área del comedor, comedor amplio. Este es un medio baño de visitas, medio baño de visitas. Desde el comedor me dirijo hacia el área de la cocina. Esta es la cocina con desayunador. Desde la cocina les digo que si lo quieren con todo el mobiliario que están viendo, se lo vendemos con todo el mobiliario de manera que usted solamente tenga que mudarse. Por aquí tenemos el área de servicio. Este es el área de lavado, cuarto de servicio completo con su baño. Esta es la escalera de emergencia. Sí, también le dejamos la lavadora secadora si usted lo quiere. Se lo vendemos amueblado completo. Son tres habitaciones con dos baños. Este es el closet de la ropa blanca. Closet de la ropa blanca en cedro. Eso huele riquísimo. Esta es una de las habitaciones secundarias. Todas con sus ventanales y su shooter. Miren la decoración, qué bonito. Los aires acondicionados se los dejamos instalados como parte del mobiliario. Este es el baño de las dos habitaciones secundarias. Esta es la otra habitación secundaria. Noten la amplitud de las habitaciones. Con sus closets, con su decoración, con su shooter, con su aire acondicionado. Todo a sí mismo se lo dejamos si usted lo quiere. Si lo vendemos amueblado, si lo quiere amueblado. Esta es la habitación principal. Una habitación principal grandísima. Con su walk-in closet en cedro. ¡Wow! Esto sí huele rico. Este es el walk-in closet de la habitación principal. Y este es el baño de la habitación principal. Tres habitaciones con dos baños. Son 180 metros que tiene este apartamento con dos parqueos techados que vamos a ver ahora. Esos son los dos parqueos techados que le corresponden al apartamento. Este edificio está excelentemente ubicado en Villavista. Cerca de todo, un edificio excelente, un apartamento enorme que estoy vendiendo con un precio de oportunidad. Si a usted le interesa adquirir ese magnífico apartamento que tengo en venta ahí en Villavista, me llama ahora al 809-974-2565. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!